29 de julio de 1973 nos encontramos en Arica en la calle Pedro Aguirre Cerda siguiendo a las congregaciones religiosas que conmemoran hoy la fiesta llamada de la tirana chica vamos rumbo a la iglesia de la plaza primero de mayo e intentaremos grabarles los cantos dentro de la iglesia es el baile gitano de Arica Arica en la calle de rodillas estamos todos a despedirnos señora de rodillas estamos todos a despedirnos señora de luz de flor y santuario con brindes a ir andoró de luz de flor y santuario con brindes a ir andoró con brindes a ir andoró con brindes a ir andoró con brindes a ir y santuario con brindes a ir andoró Ya se han puesto de pie y se van retirando. ¡Gracias! ¡Gracias!